Noticias de la CPM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas. Doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este lunes, lunes cuatro de julio del veinte veintidós, ahí en Estados Unidos es inhábil, y ahora también cumple años, mi hermano, mi hermano Jorge Enrique, un fuerte abrazo, espero que le esté pasando muy bien, ya desde temprano le hablamos y le dijimos que sí va a haber pastel, o qué, que sí va a haber pastel, pues qué gusto, qué gusto estar con ustedes en este lunes, inicio de inicio de semana, y también de mes, y también inicio de la segunda parte del año, híjole, qué rápido se nos va la vida, ¿no? Rapidísimo que se nos va la vida, yo sigo un poquito afectada de las de las cuerdas bucales, pero me la voy a llevar tranquila, me la voy a llevar tranquilona, ya les había comentado, por principio, el aire acondicionado ya lo apagamos aquí, mientras, mientras yo esté al aire lo vamos a apagar, ¿eh, muchachos? Y con abaniquitos nada más, lo que pasa que aquí se pone muy caliente, por todo el equipo que hay de de computadoras y demás para estar al aire, pero la verdad que nos la vamos a llevar tranquilones, hoy tenemos un invitadaso, acuérdense que ahora que estamos, pues, no todos de vacaciones, ¿verdad? No, no todos los chamacos, no todos los estudiantes han salido de vacaciones, pero ya la gran mayoría, si no han salido de vacaciones, ya fue, este, los exámenes finales, esperando los trabajos finales, las calificaciones y demás, ya para poder liberarse, pero en su gran mayoría, pues, ya, este, de vacaciones, ustedes ya salieron, los del TEC, ya salieron, muchachos, ya, a gusto, ¿cómo es tu, Jair? No hay como traer buena voz, a ver, otra vez, Jair, para recordar cuando yo tenía mucha voz. A gusto, papá. ¿Qué hubo? ¿Quién? Ah, el el Tito Sainz, Roberto Sainz, que no me lo agregaste en el en el guión, mijito, el Tito Sainz, Roberto Sainz, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Servidor de la nación y tiene información muy importante quedarnos a conocer. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un saludo para ti, para toda la gente que te escucha. Muchas gracias, bien, bien, aquí, echándole ganas a la vida. Oye, dentro de los programas que hay de la Secretaría del Bienestar, hay un programa muy importante que ya teníamos días preguntándote y que ya empezó a fluir la información. Sí, sí, mira, lo que pasa es que hemos estado esperando nomás que los que nos dieran ya la la fecha exacta de el programa del del pago, el programa de adultos mayores, y el pago del programa de la gente con discapacidad. Entonces, ya tenemos fecha, y el motivo de la llamada y el contacto con ustedes es para que la gente se entere de de los cambios que se hicieron también ahorita aquí por parte de el gobierno federal en cuanto a los pagos de las pensiones de adultos mayores y discapacidad. Exacto. Oye, bueno, a ver, entonces, ¿cuáles son los cambios para las pensiones de adultos mayores y las personas con discapacidad, Roberto? Mira, el operativo de pago, Yasmin, empezamos ahora el día diez de julio, el próximo domingo. Diez de julio, empieza el pago. El diez de julio empezamos, iniciamos pagos, iniciamos pagos el diez de julio a partir de diez de la mañana en Casa de la Cultura. Nueve de la mañana en Casa de la Cultura. Ajá. Diez de la mañana. Diez de la mañana. Diez de la mañana, perdón. Ajá. Entonces, ahora el pago, Yasmin, el cambio que se hizo por parte del gobierno es que Telecom, lo que es Telegrasol, ya no va, ya no va a ayudarnos a nosotros como el que venía haciendo con los pagos. Ajá. Ahora va a ser el banco del bienestar el que nos va a ayudar con los pagos. Entonces, la la logística que traen ellos es por medio de de se puede hacer de citas por los horarios que nos están mandando. Ajá. Entonces, eh, vamos a, lo vamos a mencionar por aquí por este medio. Por favor. De igual forma que vamos a. Eh, a ver, a ver, lo que me estás diciendo es que ya no van a ser las largas filas que se hacían en telégrafos para que se les pagara a los adultos mayores lo de la pensión. Ahora va a ser en la Casa de la Cultura y la cita va a ser a través de la letra de su apellido. Así es, en el horario, por lo, por lo cual le pedimos a la gente que nos está escuchando y a la gente que que tenga un familiar a los adultos mayores a personas con discapacidad. Ajá. ¿Eh? Que nos siguen cumpliendo los saberes que le vamos a pedir nosotros. Ok. Porque muchas veces hemos tratado de hacerlo de esa forma y tú sabes que la gente a veces que. Se desespera. Se desespera. Pues se va fuera horario. Bueno, entonces, eso nos nos puede llegar a proteger un poquito los trabajos que queremos mejorar para obviamente para los beneficiarios de los programas, ¿No? Excelente. Entonces, que no se desesperen. El diez de julio empieza el pago de las pensiones para adultos mayores. Ya en su momento nos darán a conocer eh las letras, los horarios, y demás, Roberto. De hecho, aquí te lo voy a. Ah, adelante, por favor. Para que tenga aquí el dato, y de igual forma te va a mandar un WhatsApp. Ajá. Para estarlo diciendo. Para 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 que lo suba a tu página y que la gente lo vea, ¿No? Perfecto, a ver, por favor. El el día domingo, ya empezamos a las diez de la mañana, va a ser de diez a cinco el horario de pago. Ajá. De la mañana a cinco de la tarde. Ok. El domingo va a ir la gente que se apellide con que empieza con la letra A hasta la letra G. De la A la G el domingo. El domingo, pero la letra A le tocó de diez a once de la mañana. Ah, a ver. A ver, si me repites entonces, eh, por por horas, más fácil. Por hora, de diez a once de la mañana, la gente que tenga su apellido con letra A. Sí. La gente de once a doce, la letra B, de doce a un tras C, de una a dos, la letra D, de dos a tres, la letra E, de tres a cuatro, la letra F, y de cuatro a cinco, la letra G. Perfecto. Iniciaríamos el el día domingo. ¿Y? ¿Y luego? El día lunes, el día lunes once, empezamos igual a diez de la mañana, con la letra H a la I, de once a doce, de la J y la K, de doce a una a la N, de una a la N, de dos a tres, la N, de tres a cuatro, la O, y de cuatro a cinco, la letra P. Muy bien. El lunes. Muy bien. El martes doce, de diez a once, Q y R, de once a doce, es la letra S, de doce a una, es la letra T, de una a dos, la letra U, y la V, y de dos a tres, W, X, Y, Z. Cerraríamos ese día a las trece, se va a estar más o menos, y el día miércoles trece, ya no sí. Sí. Le tocó. ¿Cuál? Los ejidos. Ah, perfecto. Estamos en el ejido Zapata, en donde la gente del ejido, del ejido Zaragoza. Sí. Ya sabe, ya sabe que tiene que ir al ejido Zapata, y ahí se le paga, ahí va a ser de once a doce el horario, en el Vicente Guerrero va a ser de dos y media a tres de la tarde, y de Cuitaca a de tres y media a cuatro. Perfecto. Y de esa forma cerramos operativos en Cajanea. Eh resaltando. Sí. Sí. Unos detallitos ahí. Este, nosotros sabemos que, pues, muchas veces que hay que hay 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 parejas, esposos, que están recibiendo la atención, y que tienen diferentes, pues, obviamente los apellidos diferentes. Sí. Pero sí le queremos pedir que que y que nos entiendan el 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 que estamos viendo esto, y que cumplan con los horarios que nosotros tenemos establecidos y que está manejando la gente bienestar, pues, ¿No? Excelente. Bueno, eh, eso en cuanto a las pensiones de adultos mayores, Roberto, y las personas con discapacidad, también ya va a empezar a fluir, este, el recurso. Es igual, en uno para ti, mira, uno de los cambios que se dice. Sí. Nosotros pagábamos, por ejemplo, algo que se llama, pues, un nuevo orden de pago, que era teléreco, y después hacíamos pagos de ventanillas, que le llamamos nosotros. Sí. Que que eran diferentes días, pues, ¿No? Hoy pues, este cambio que se hizo, este junto todos los pagos. Ah, ok. Estos tres días, vamos a pagar, eh, lo que eran los, 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 los órdenes de pago, las ventanillas, eh, las expediciones. Ok. Ya, todo, todo junto va a ser, es por eso que nos separamos y le pedimos a la gente, bueno, nos separamos por la, por la, por los sabéticos, y le pedimos a la gente que nos ayude de la mejor manera de, de, de cumplir con los horarios y las, y las. Y para que no estén horas y horas, está mucho mejor así, Roberto, porque pues, los adultos mayores ya hacían varias horas ahí, se desesperaban, está mucho mejor así por apellido, que fluya, y que corran la voz, y que se preparen también para que en tiempo y forma vayan a, a recoger su ayuda, ¿No? Así es, ¿Qué pasa? Por ejemplo, está mi señor y me dice, yo salgo el fin de semana del viaje. Ajá. Sí. Eh, entonces, el motivo de la llamada, para que la gente se entere, es que, si algún adulto que, que, que ya, ya sepa qué día la tocarla ahora, y por algún motivo no va a estar aquí. Sí. Puede acercarse con nosotros estos días, Yasmin. Ah. Y nosotros le damos un, una forma, bueno, le damos un escrito libre, se le llama. Sí. Con el cual una persona de la confianza de él puede cobrar por él. O sea, pueden, pueden ellos hacer. Y ya sea con carta poder, ¿O cómo? Es un tipo de carta poder que nosotros lo manejamos. Sí. Donde el beneficiario le está, le está tocando la confianza a algún auxiliar. Ah, muy bien. Para que pueda cobrar por él, porque él no va a poder, entonces, eso es válido. Claro. Entonces, únicamente necesitamos la firma del beneficiario, los que nos haya firmado, que él está de acuerdo con lo que se va a hacer eso, y ya podemos nosotros hacerle el pago a las personas que él decía, pues, ¿no? Perfecto. Por eso, por eso estamos con la gente, para que se prepare para, para, igual los compañeros de aquí en la oficina van a ser llamadas telefónicas. Ah. En esta ocasión, al igual, ya llegaron algunos, algunas verificaciones. Ajá. Vamos a hacer los adultos que no, que no les extrañen y que no se, y que no se molesten, ya que las verificaciones llegan de vez en cuando. Sí. Y los compañeros aquí vienen a estar, van a estar haciendo llamadas para visitar a la gente, y son los soledores que lo tocaron, todo ese tipo de cosas, pero también van a pedirle de nueva cuenta los papeles de registro. Ah, o de nueva cuenta tienen que llenar los papeles. Entonces, se armen de paciencia, Roberto, la cuestión es que el recurso sí va a llegar, en estas fechas que nos acabas de decir, domingo diez, el lunes once, martes doce, y, pues, hacer el papeleo correspondiente, y la importancia que se les está avisando con tiempo. Así es, por el lado, casi que en alguna, en alguna cita médica o algo que es muy común, pues, ¿no? Sí, 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 por la edad y por todo, sí. Entonces, que no se mortifiquen, y, y, y el apoyo, pues, ahí lo van a tener, en, en, por medio de auxiliar, pues, ¿no? Perfecto. Pues, Roberto, te agradezco muchísimo, la verdad, información muy importante que desde hace días ya te estábamos solicitando, te agradezco mucho que te hayas dado la tarea de, de buscar toda la información y darnosla conocer para, eh, con tiempo, que nos vayamos preparando y que corramos la voz. No, pues, gracias a ti por el espacio y por, por ciento está dependiente de los programas de, que se manejan aquí por parte de un hospital en bienestar, pues, ¿no? Muchas gracias, Roberto, buenas tardes. A la orden, nos vemos. Bueno, pues, ahí está Roberto Sainz, eh, servidor de la nación, con estos programas de la pensión para adultos mayores y también con las personas, eh, con discapacidad. Corran la voz, por favor, qué bueno, qué bueno que ahora no va a ser, este, la entrega en, eh, telégrafos, porque era una que estaban de horas y horas ahí los adultos mayores y se desesperaban, eh, ahora va a ser más fluido, y ahora sí, échenle más agua al café, porque tenemos invitadas, pero antes vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas, Jair. Lo que sí, el número en WhatsApp es el seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta 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 cero uno, el número en cabina es el seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres, y a las redes sociales nos puede encontrar en YouTube como el Mineral TV Cananea, en Facebook como el Mineral punto con punto MX, en Twitter como el Mineral punto con punto MX arroba el Mineral, en Instagram como Oro Radio ciento siete punto tres FM, el Facebook de Oro Radio como Oro Radio, y en la aplicación que tenemos en la Play Store como Oro Radio de Yasmín Islas. Ya uno más, mijito, que hubo, le bienvenido, está con nosotros el Coruco, un personajazo, todos te conocemos como el Coruco. Oye, hay gente que ni siquiera sabe que te llamas Eduardo. Mucha gente. Mucha gente, o sea, si, digamos que un setenta por ciento. Aquí está con nosotros Eduardo Bustamante, alias el Coruco, qué gusto que estés con nosotros, mijito. No, pues, gracias a ti, gracias a la invitación, y pues, este, como año tras año, aquí estamos nuevamente, te agradezco la invitación, la gran invitación y el honor que me haces estar en tu radio por aquí y platicar un rato con tu, con tu gente. Oye, qué gusto, qué gusto que estés con nosotros, la verdad que nos has acompañado desde que lanzamos este proyecto, que te hemos hecho la invitación, como bien dices, año con año, ya es la tercera vez que te invitamos, ¿verdad? No me quieres darle contrato todavía, pues, no quieres, no quieres, no te quieres, no te quieres. Oye, dijito, a ver, tú, como, bueno, no, 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 como dicen los políticos, te iba a decir, ponte guapo, no, pero no, no porque lo. Al ratito. Porque lo vas a préstame. Oye, más guapo no puedo. Oye, así le dijeron, ¿te acuerdas? Aquí. A una señora gobernadora que la ventanearon que le dijo a un señor allá, ponte guapo y no sé qué, y y una mochada y no sé cuál. Por eso te digo, mejor no. Muy bien, me pongo feo entonces. Ponte feo. Me pongo feo. Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros, Coruco, la verdad agradecerte, eh, ha sido, eh, parte fundamental de la radio en Cananea, eh, si bien de los más nuevesones, ¿no? De los morros más nuevos. De los, pues, a ver. Oye. Ya, ahora sí, ya, 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 ya le pusiste muy feo ahí. De los, de los chavos rucos. De los chavos rucos, de la, de la última horneada. Eso. Así, sí. De la última horneada. Somos de la última horneada tú y yo. Sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Oye, y yo platicaba, ya invité a Isauro, invité al Toño Cázares, que, bueno, ellos sí son de allá de. De antaño. De antaño. Oye, lo dije. Lo cierto, Toño. Lo dije o lo pensé. Sí. Ya, se tenía que decir y se dijo, ¿no? De modo. Tan rucos los dos, pues. No, no es cierto. Yo no dije. Pero. Quisiera. Pero quisiera que le viera la cara. Tienes cara de maldad, nomás dijiste. En serio. Oye. No, la verdad. Un fuerte abrazo a ellos y y este que que saben que los queremos, que los apreciamos. Eh, ¿cómo? ¿Cómo empiezas en la radio, Coruco? ¿Cómo? ¿Y a qué edad? Mira, yo tenía un sueño de siempre todos los años. Yo desde morrito jugaba a a locutor, tenía una grabadora, me acuerdo, y con un micrófono estaba en la primaria y narraba los juegos de basquetbol. Me iba al gimnasio inclusive. Este, entonces, recuerdo cuando. Morrito como. Morrito como ocho, nueve, diez años. Ah, no, soy muy chiquito. Y cuando mi padre se jubila de allá a la mina, compró un sonido que se llama Corucos DJs. Ah. Entonces, ahí empecé con la onda del disco móvil y empieza la radio, en mi onda ya de entrar a la radio, cuando la FQ, cuando la FQ todavía estaba allá en los tubos. Te tocó allá. Me tocó ir de mi totero nomás, pero o entraba acá y veía nomás, nomás veía. Oye, yo fui una vez con mi papá, porque mi papá tenía un negocio, y ahí, y le grababan ahí los spots. Para los siete mares. Sí, para los siete mares, exactamente. Me contaron a mí, yo no fui. Y fui una vez, estaba muy chiquita, y yo me acuerdo así como entre sueños, entre como tres, cuatro años, pero me dio un pavor entrar, porque se oían las, las tarimas ahí. Ah, cuando pisabas. Como si te fueras a caer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, de así como que colgaba de lado todavía. No, y yo chiquita, dije, aquí me voy a caer. Por eso el Isauro camina de lado todavía, porque se oía con el mar, ¿no cierto? Yo no dije, Isauro, ¿eh? Y te platico que, pues, ahí empezó la la onda de meterme en radio. Después, cuando viene la la noventa y tres punto tres, en el noventa y tres, noventa y cuatro, no recuerdo bien el año, este, me dio la oportunidad de Ernesto Razo de entrar ahí con ellos, junto con el Toño Cázares, y bueno, pues, ahí estaba el Toño Cázares, estaba. Yo no sabía que había estado el Toño hasta ahora que vino y me platicó. Sí, el Toño es uno de los fundadores junto con tu servilleta. Ah, mira. Haz de contar el Toño, estaba Claudia Madrid, estaba este, Mario. ¿Quién es Claudia Madrid? Claudia Madrid. ¿Qué fue de ella? Claudia Madrid, aquí Riqui Caranea, Eduardo, hermana de Eduardo Madrid, que falleció pegado, o sea, la compañía. Pero, pero, y vive aquí todavía. Vive aquí en Caranea. Estuvo algunos años en la consentida. Estuvo como dos años. Dos años. Dos años, ok. Dos años estuvo, también en esa época estuvo Mario Martínez, el fotógrafo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Mario Martínez. Estuvo, ¿quién más? ¿Quién más? Pues Octavio Gustamante, estuvo el Gordo Rodríguez, Ricardo Rodríguez, y tu servidor. Ah. Somos los iniciadores de la radio, de ahí la consentida, ahí empecé la consentida. ¿Y dónde estaba la consentida? ¿Dónde mismo que siempre? ¿Dónde mismo que siempre? Ah, ok. Esa sí, sí ha estado siempre. Igual, así con el con las palomas ahí volando, un friazo, este. Todo igual. Disculpen, pero es en serio, la neta. Oye, en serio, en serio, pero este, todo una historia. Todo una historia, y fíjate que, ah, pues en ese entonces, yo creo que la consentida, yo tenía horario de seis de la mañana. Ajá. A doce del día. Eran seis de la mañana a doce. A doce, sí, eran 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 eran. Pues es histórico porque las normalmente las plazas son de cuatro horas en locución. Sí, era de seis a doce, y lo entraba otro de doce a seis, y lo otro de seis a doce de la noche. Tres turnos y párale. Tres turnos y párale contar. Ajá. Y aparte de eso, yo era yo era productor, el que era el productor, el grabador, vendía, cobraba, y era locutor, ¿no? O sea, que un billetón. Era cuando se podía. Ah. Sí, sí. Era cuando los mentores intercambios, ¿se acuerdas? Qué suave los intercambios. Ay, no, oye, muy suave, pero sin los intercambios del billete, no importaba. Aparte, o sea, aparte, por ejemplo, ¿sabes qué onda? Pues te va a costar mil pesos, ¿sabes qué? Ah, pues quinientos en intercambio y quinientos para la bolsa, ¿no? Ajá. Y en aquellos años nos pagaban el veinticinco por ciento sobre factura pagada. Ok. Entonces, entre más vendías, pues, era más billete, ¿no? Sí. Está padre, está suave, ¿no? Sí. Ahora ya no, ahora la comisión es muy poca, ya vas a saber en todas las radios, pero sí nos tocó muy buena, muy buena experiencia en la conciencia. Oye, la comisión es en en radio doce, trece, en las radios que quince, donde te va mucho, ¿no? Sí. Cuando mucho, ¿no? Exactamente. Ajá. Y has de cuenta ahí duré muchos años, este, de locutor, este, hice varios programas, muchos ahí, este, empecé con la onda diferente. Oye, quince por ciento cuando cuando eres conductor. Ajá. ¿No? Y el y menos. Y productor y todo, pero cuando eres nomás vendedor, el ocho por ciento. El ocho. Se me hace mucho el ocho, del cinco al ocho, exactamente. Ajá. Del cinco al ocho. Y ahí estuve muchos años en la consentida, hice varios programas ahí, este, entre ellos que yo recuerdo, pues, teníamos la Juarez Manía. Mira. Los domingos. A ver, ¿de qué se trataba? La Juarez Manía, ah, pues, salíamos en como, como. Andaban allá afuera en la Juárez. Sí, en la Juárez, hacíamos control. Por fuera de la estación. Exactamente, la gente llegaba en su carro, pía la canción. Ah. Era cuando la Juárez, los domingos, era doble sentido, y la gente se daba la vuelta y todo el cotorreo. Los noventas. Sí. Eh, fue en el noventa y cuatro, noventa y cinco, por esos años, y bueno, pues, ahí estuve, ¿no? Qué padre, oye, te tocaron muy buenos, muy buenos momentos de de la consentida, pero también te tocaron muy buenos momentos de la FQ. Ah, no, sí, claro, después de ahí, como era la primera radio FM, pues, te te cuenta, pues, fue el boom. ¿Qué estuviste primero en en la consentida y luego la. Primero la consentida, primero la consentida. Ah, al revés. Y no, me fui a la FQ. Ah. En la FQ fue donde me interesaron las orejas. Sí, mi hijito. Ahí fue. A todo mundo, ahí nos enderezaban las orejas. Ahí me nos enderezaban las orejas y di radio. A ver. Acuérdate, acuérdate de de algunas anécdotas, por ejemplo, yo me acuerdo y y platicábamos que este el tío Mingo eh era muy estricto y y y bien estricto con todo mundo y cuando yo llegué, pues, no sé si por ser mujer o qué, pero yo le empecé a decir el tío Mingo, ¿no? Y este, ay, no le digas así, que que respetuosa, me decían, porque ves muy especial y que no sé qué, pues ya me adoptó de su sobrina y este, y fue como que otra onda y empezó más a la 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 el aliviane y todo, pero si nos calaban las orejas, más a ti, porque tú si toda la vida has sido mal portado, mijito. No, yo lo pensé. Se tenía que decir, lo que pasa es que siempre he sido muy inquieto. Sí. Una, dos, segunda es que siempre he sido un poquito muy hiperactivo, ves, me gusta lo que estás más acá, más rápido. Sí. Y bueno, pues, y sobre la innovación, cuando entro al FQ yo, la FQ era más seria, la era cuando todavía decían, eh, de la autoría de Jorge Vázquez, la canción sin tu amor, ¿no? Y la compu con la artista. Sí. Y la marca del disco y todo el rollo, ¿no? Entonces yo vengo a la consentida, pero para eso la consentida. Que tiene, tiene su atractivo también, pues, si hay un nicho y, y te hace, te obliga a presentar, a, a, a hacer la tarea. Así es, pero imagínate, yo venía, cuando estaba la consentida, fui a los mochis a trabajar, ahí los mochis me acoplé con un locutor que se llama El Gallo, él, él está ahorita en televisión. Ajá. Y El Gallo era más o menos como yo, y entonces me traje. De Carachero. Sí, así, así, que le valía cacahuate, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces vengo aquí a Cananea, salgo de la consentida, me voy a la FQ, cuando entro a la FQ, que me da la oportunidad el Toño Cáceres, este. ¿Qué año era? Hijo, no recuerdo, la neta. Ya fue ahí cuando nos juntamos todo. Más o menos. Como en el noventa y siete, noventa y ocho. Noventa y siete, noventa y ocho, por ahí, más o menos. Sí. Cuando fue la generación de los, de los practicantes de oro. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué te toma, mi hijito? Te sacaste un día. Sí, sí, un bucanita, por favor, las rocas. Ups. No, bucanita, no. Algo más light. Un bucanorita, un bucanorita, pues. Yo estoy hablando de café. Ah, saludita, salud, salud, salud. Ay, te comento que ya estando en la en el me me abrieron los micrófonos, y entrale, pues ya venía con preparación y de volada. El que me agarró. Qué tipos tan fabulosos, ¿verdad? Me agarró el Isauro, y lo me dice, ¿qué? ¿No sabes leer o qué? Ay, así con tu voz. ¿Y qué sabes leer o qué? Los puntos, las comas. Las comas, la S, la R, ¿no? Respírale. Sí, no respires, soy muy feo. Y pues fueron cositas. Pero que escuela. Sí, fueron cositas, después de mi agarra Domingo Bello, Domingo Bello me dice que no tenía que gritar en la radio, que no tenía que chiflar en la radio. Sí. Que no tenía que meter llamadas telefónicas al aire. Ajá. Que no tenía. Eran otros tiempos. Sí, que ese que tenía que saludar a el nombre y la pedido a la persona para Juan Carlos Pérez. Sí. Y la familia, así, no, pasa, así nomás, ¿sabes cómo? Y una vez, acá le dijo al Toño, o lo alineas, Toño, le dijo, o lo alineo, dijo. ¿Quién a quién le dijo? El Mingo, como un tío Mingo. El tío Mingo. El tío Mingo era, era el secretario del era el secretario del sindicato. Del sindicato. Pues era el jefe de los locutores, pues. Sí. Sí. Yo, yo, Domingo me da oportunidad a mí con él de cinco a, bueno, Domingo tenía un programa de cinco, cinco y media. Sí, me acuerdo. Algo deportivo. Sí. Y después entraba yo de las ocho a las diez de la noche. Ah. Y es más, dijo, ya no lo quiero en mi, este es mi horario, a ver qué haces con él. Mientras que sí le conoce. O sea, el horario de cinco a ocho era parte del horario del tío Mingo. Sí, yo entré de ocho a diez. Ah. No, él entraba, él entraba de cinco a diez, Domingo. Ajá. Era de cinco a diez. Y él era de cinco a siete y tú de siete a diez. Sí, porque había un noticiero de seis a siete. Ah, sí, 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 el 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 la conexión a México. Antena radio. La conexión a México. Algo así se llamaba, ¿No? Sí. O se llama. Y y haz de cuenta, pues domingo en esa en esa reunión que tuve con el Toño, pues no, pues me puso, me puso bombo y ya me dice el Toño. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Y esa es. Me dijo el Toño, quédate aquí, por favor, quiero hablar contigo, por favor. Me decimos, yo te digo el Toño, ¿No? No, pues me van a cortar el pescuezo, dije. Sí, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, bye bye. Y ya se va, se va el tío domingo, me deja con el Toño, cierra la puerta, y luego me dice el Toño, ay, coruco, ¿Qué voy a hacer contigo? Pero me gusta tu estilo, me dice, me gusta la forma como lo haces, los tiempos son muy diferentes de la radio, estamos revolucionando la forma de hacer radio, este, y me gusta tu horna, me gusta tu show, nomás que, pues aquí las cosas son más conservadoras, más más conservadoras, y hay que seguirle, combina lo conservador con lo moderno, me dijo, ¿No? Ah, pues ya empecé. Y sí, lo combinaste. Lo combiné. Y ya me dijo domingo, a ver, es que tiene que ver. Que tenía que ver. Que me hagas caso. Pero ahí lo tienes haciendo enojar al tío Mingo. Pobrecito, mi tío Mingo se está dando vuelta ahorita donde esté. No, ahora está muy orgulloso de nosotros. Siente que sí, eh, domingo, este, domingo bello. Tengo una anécdota que. Porque al final de cuentas, o sea, a ver, si alguien te jala las orejas, pero además, si eres agradecido, ¿No? Ah, no, claro. Si eres agradecido, a ver, puede, puede ser que este, te haya enseñado, pero si eres malagradecido, pues claro que está el tío Mingo, este, ¿No? Allá revolcándose. Pero cuando uno es agradecido, este, es otro rollo. Así es. Y con el tío Mingo, la verdad que nos sirvió muchísimo el hacer ese engranaje con sí, la onda juvenil, pero respetar la parte institucional. Así es, así es. Y yo creo que, yo agradezco mucho a la, a la escuela locutora, el FQ, este, por, por tantas enseñanzas, me tocó todavía a mí el Pepe Morita, me tocó un poco de tiempo, me tocó. Me tocó. Sí, me tocó Domingo Bello, me tocó Enrique Hernández, me tocó el Paco Córdoba. Mira. Me tocó esta, la Ruth. Mira. También, pues los mismos que tocaban a ti también, los mismos, los mismos. Sí, 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 lo que pasa que como yo vine nada más un año, cuando mi papá se enfermó, que estuve acá, y este, ya se recumió, se recuperó, me me fui a México, entonces no, no me tocó tanto, pero yo a lo que vine y órale, vámonos. Sí, me acuerdo cuando nos tocó ahí, fue cuando te conocí cuando hicimos el el Radiotón. El Radiotón. El Radiotón que queríamos noventa y ocho despensas y juntamos más de doscientas noventa despensas. Muy bien, no, pero eran las dos, tres de la mañana, cinco, seis de la mañana, y nosotros seguíamos, qué chulada la juventud. Fíjate, el día de antier que cumplió años la radio, la FQ, que cumplió ochenta y cinco años. Sí. Yo tengo un video ahí donde entrevisto al 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 este al al Isauro y al Jessy y al de este y al la mire ese fue el nombre. ¿El Jessy qué es? Jessy. Cortillo. No, Jessy. No, Jessy. Rodríguez. Con Jessy Rodríguez. El Jessy Rodríguez, el zapatito. Está con tu productor. Sí, está con mi productor tú. Y vamos a live con mi productor el Jessy. Luego va a ser mi productor. Ah, y te digo que este que estamos platicando y recordando el Radiotón ese. Ah, qué padre. Cuando duramos tres días. Ah. Y yo recuerdo que llegó Paco Córdoba en la mañana y lo decía, ¿Sabes qué, Coruco? Te ves muy, así me dijo el Paco, ¿Eh? Te ves muy jodido, Coruco, tú, tu gente, me dijo. El Paco era muy serio, ¿No? Sí. Ahí anda el Paco, estoy caminando, ¿Eh? A ver, pero fíjate que yo hablé con él, ¿Eh? Y ahora cuando lanzamos la radio, Oro Radio, le dije, oye, Paco, pues, la verdad tienes muy buena voz, este, te invitamos al proyecto, quieres unirte, eh, a mí me ayudaría mucho alguien así con tu voz y tu estilo en la mañana que es horario de oficinas y demás, pero resulta que lo incapacitaron por el seguro social y no puede regresar a hacer nada de radio, este, porque. Así es. Se le caigo de la incapacidad. Qué, qué, qué triste. Qué triste, en serio que sí. Qué triste. Y ese día, dijo Paco, vete, acuérdense a dormir un rato, dijo, ¿No? ¿Qué hora era? No, pues era Paco Cordo entraba a la mañana, entraba a las cinco de la mañana. Ah, a las cinco de la mañana. Eh, pues bueno, vamos a agarrar la palabra, ¿No? Ah. Abrimos la puertita y nos metimos y había un calentón, ¿No te acuerdas? Que era una puerta grandota. Sí, 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 sí. Y nos metimos. Sí. Y nos acostamos a dormir, se acostó el Juan José Espinosa, se acostó el Iram Tapia, y no me acuerdo quién más. Y ya nos dormimos, y llega el Isauro, ¿No? A las seis de la mañana. Sí, llegó el Isauro, y y todavía me acuerdo cuando pegó el grito, ¿No? Y los muchachos dijo, yo estaba así entre los entre dormir despierto. Ahí están adentro, se fueron a acostar. Ajá. Y se encerraron, dijo, sí, el calentón, dijo. El calentón, el calentón, dijo, y me acuerdo cuando. Paco, le dijo, se murieron, le dijo, menos cómo están. Pues tenemos dos días y yo me desperté. Ay. Y lo. Ah, no. Está vivo y muerto. Uno está vivo, dijo. No, el Isauro, este que fue un maestro de los más. Más cotorreadores. Más curados de la FQ, en serio. Con el Toño aprendí mucho con el Toño, el Toño me ponía mucho a este. A a educar mi 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 lengua, me ponía con la. Ah, con la pluma. Con la pluma. Con la pluma atravesada. El Isauro me ponía a leer en frente de la pared, a gritar. Este. Este. No, me la pasé bien padre en la en la FQ, algunos años sigo en la FQ, este fui con Domingo Bello a algunos torneos de de básquetbol. De básquetbol. Fui coronista con él, ahí tengo una muy buena de él cuando una vez estamos en Nogales y y y lo dijo, en esos momentos, como decía Domingo, como la Domingo Bello, la gran tradición. En esos momentos, dijo, va entrando la escuadra de de Caranea. Iba con, y empezó a lo mencionar, ¿No? Ajá. Y lo dijo, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Y le pegué la cosa, Emiliano Montoya. Ah, Emiliano Montoya, ¿No? Cuando terminamos. El mejor cocinero. Cuando cuando terminamos, me imagina, la delito un lado de ella. No, ya después de Domingo ahí, pues, en el FQ, pues, hizo un programa que todavía se mantiene, que es el amorfo. Amorfo. Tiene añales todavía, añales. Que es de las de la de los programas de que es del día de muertos, del día de las brujas. Sí, del Halloween. De Halloween. De Halloween. Ajá. Yo lo retomé este en redes sociales, lo hago, yo tengo dos años consecutivos haciendo el amorfo, después de las doce de la noche, que se cae el FQ, pero lo hago ya en video, ¿No? Está más curado, está más suave, te imaginas más padre. Ajá. Ahí el FQ fue lo que fue uno de los legados que 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 pudimos dejar ahí, que se va, ojalá que siga perdurando por muchos años más. Fíjate que nosotros hicimos como tipo la mano peluda en el en el día de 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 las brujas. Me los invitado. Sí, los vamos a invitar, fíjate, está muy padre, ya la gente le encantó, nos hablaba, bueno, a mí no, estuvieron Pablito y el mono, y les hablaba y les platicaba las historias, y no sé qué, y no sé, pero está, o sea, hay gente que le gusta mucho todo eso, y yo les decía, yo no quiero ir, yo no quiero ir, les decía, yo me iba y los dejaba solos aquí. Fíjate, una de las veces de los años que hice el amorfo ahí, pues ya nos metimos tanto al show de que conseguimos nunca. Nunca te asustaron en el FQ. Muchas veces. A ver, platícame. Fíjate, ah, pues en los programas esos cuando Juan José Espinoza, que Juan José, otro otro locutores jóvenes que ya se nos fue pa' y pa' el cielo también. Sí. Este, estamos en el amorfo, y si tú recuerdas, estaba la cabina, y un lado estaba el área de grabación, donde grabamos con los ocho tracks, ¿te acuerdas? Ahora, ahora, así como está acá, o cuando estábamos allá en la, en la, en frente, donde está la tiendita de las dos X y las dos O, o ya estábamos, ya estábamos. No, estábamos acá, todavía. Ya acá. Acá. Ok. Y ya de cuenta estamos transmitiendo en vivo el programa y todo el rollo, de repente salieron volando los ocho tracks, así. Ah. Ah. Ah, chingado, dijimos, ¿no? ¿Qué pasaría? Ay, perdón, perdón. ¿Qué me siento en mi casa, pues? Estás en tu casa. Y ya de cuenta de que salieron volando, salieron volando, y ya le digo, José, ¿qué pasó? Pues sabe, me dice. Y fuimos, y está todo tirado, bueno, eso fue una. Después de ahí, este, nos fueron a dejar unas cartas, a Juan José y a mí. Sí. O nos estaban sobreavisando de que no siguiéramos con este programa, que porque nos podía pasar cosas malas, y todo el rollo. O sea, tipo, tipo, este, extorsión, o algo así, ¿o qué? No, este estilo peli, este estilo documental del discurso, el chano, la suya de cuenta, algo perronamente, algo bueno, así. Y ya se cuenta. Qué bien. Van a decir que. Bueno, déjate platico. Resulta y resalta de que, pues, lo tomamos como un chiste, ¿no? Y pasó, y pasó, inclusive el el padre. Pero no le encontraron una explicación. No, nunca. Y el padre Encinas, ¿te acuerdas? El padre Encinas. Claro. El que tenía carita muy chistosa. Sí, sí, sí. Nos dijo, no sigan jugando con eso, muchachos. Inclusive el profesor Nicho Reyes. Ajá. Nos dijo como pasor. No jueguen con eso, Calimán, nos dijo. Calimán. Y y seguimos, y seguimos, y según eso, nosotros estamos preparados para para eso, ¿no? Leíamos y todo el rollo. Ajá. Un día llegué a la casa y me acosté, me acuerdo, y sentí yo. Se te movió la cama. Sentí que alguien se sentó. Ah, ya estaba solo. Sí. Estaba solo en tu casa y sentiste que alguien se sentó. Si alguien se sentó, ¿no? Se sentó así. Ah, qué raro, dije, me acosté. Es el cansancio, dijiste. Sí, ya sabes, la típica, ¿no? Sí. Ya me quité los zapatos, me acosté, todo bien, y cuando estaba dormido, escuché claramente el oído que me decía, hey, 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 ven pa' acá, ven pa' acá. Y desperté, pues, ¿quién es? No, mi hermano, no había nadie en el cuarto, no había nadie, no había nadie. Ajá. Entonces, este, fue cuando opté ya, pues, ¿sabes qué onda? Con eso no se juega. Ah. Fue cuando ya me hice cristiano. Ok. Y pues ya me alejé poquito. Duré tiempo sin hacer el amorfo, sin esto, ya hasta después ahora con la onda de las redes sociales. Ajá. Pues regresamos a hacerlo de una forma más diferente, ¿no? No tanto, no tanto como antes invocamos un poquito más. Invocaban. Sí, a ver. ¿Qué hacían, pues? Pues aparécete si estás, pues. Ay, qué locos se penan. O sea, pues la neta que sí, ¿eh? Sí. Sí. En la clínica. ¿De dónde salió esa cosa? Ah, pues es que. Que que apareces si estás ahí. Pues ya sabes, escuchaba la mano peluda. Ah. ¿No? Y de las mismas. Ah. Y escuchábamos y el bato pues se metía tanto, pues decía yo, pues quiero ser como él, ¿no? Ah. ¿Ves? Entonces un día fuimos a la clínica obrera también. Ah. Cuando estamos en el amorfo. Ahí en la clínica obrera. Ahí están buscando tres pies al gato. Ahí hay fotos. Tengo una foto ahí donde donde está el Toño Cázares, hijo. Ajá. Está en Nueve Paz, y estoy yo, y nos retratamos, y atrás de nosotros. Bueno, que se salvó el hijo del Toño Cázares de de todo este rollo. Allá en el Toño, ¿no? Y atrás de nosotros está una señora con un bebé. Nunca estuvo, nunca estuvo ahí. Sale, sale la foto. Y sale la foto. Sale la foto ahí. Ah, ahí no. Sale la foto ahí. Ay, no. Sí, en serio. No, 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 no. En serio, en serio. Que, pero es que eso de estar invocando, ya, ya se salieron. No, si es que sí invocábamos, sí, sí, sí llamábamos. Una cosa es que lo que platiques así. Sí, la leyenda suburbana, ese rollo, como ahora lo estamos haciendo. Sí. Pero anteriormente no, anteriormente, entonces, queríamos sentir, a ver, queríamos admitir a la gente. La emoción fuerte. Sí, la emoción fuerte, pues. Sí. Pero te voy a decir algo en serio, que no, se siente gacho, se siente feo. Oye, si te digo que yo, este, cuando estaban haciendo el este Pablito y el Mono, el programa este, yo ni siquiera para oír las historias, yo ya me voy, ahí se quedan, les decía yo, o sea, menos para andar invocando. Y el ¿Y el profe Nisho qué, qué les decía? No, pues Nisho nos decía que. Muchachos calmados. O sea, era como pastor, ¿no? Sí. Nos habló como pastor, nos dijo que nos jugáramos con eso, que eran cuestiones del demonio, y el padre Encinas también nos decía que no jugáramos con eso. O sea, hubo mucha gente que se nos acercó. Ajá. Para los buenos consejos, pero ya sabes, la típica. La emoción fuerte, pues el chamaco quiere emoción fuerte. Deja tú, o sea, que hubiera Dios redes sociales en esos años, neta, que ahorita tuviera unos millón de, un millón de seguidores, porque era tanta gente que nos seguía. Ajá. Teníamos un club de amorfo, fíjate. Este. Pero y así invocaban todos los amorfos. Sí, inclusive íbamos a hacer el programa al cementerio. Ay no. Y este, y nos llevamos todo el chamaquero. Ay no. Sí, en serio, mira, yo tengo unas fotografías, para otro año te los voy a traer si me invitas. Sí, sí, sí. Entre Dios. Sí, sí, sí. Este, donde se ve la gente, cincuenta, sesenta personas atrás de nosotros. Tenemos seguidores. Y a ver, iban recorriendo los pasillos. Sí, platicábamos, sí. Panteón. Sí, panteón acá, y platicando de las tumbas y de historias de que la gente nos platicaba y todo eso. En la laguna. En la laguna de Castillón, ahí platicábamos y todo, hacíamos fogatas, fuimos al cementerio acá de los chinos, este. ¿Dónde está el cementerio de los chinos? ¿Dónde está? ¿Para qué parlo de puertecitos? Para el puerto hacia abajo. Ah. Ahí está uno. En acá, no es, y el que cierra. Y lo que está acá de Buenavista, el de Buenavista. Sí. Elisabro fue hace dos años por ahí. Ah, bueno, pero es que hay todavía familias ahí. No, claro que sí. Pero hay. Está dentro de la propiedad del Grupo México, ¿no? De la mina. Tienen que pedir permiso. Tienen que pedir permiso. No sé qué. O sea, sí, sí. Ah, pues yo dije, ¿dónde? ¿Qué otra parte? Ah, es el mismo. Esa parte, ahí es otro cementerio aparte. Ah. Son tus mamás viejas. Ah. Y ahí, y ahí letras chinas. Sí. Luego vamos si quieres. Pero de día. Es más, te voy a, es más, te voy a invitar. Pero de día. ¿Vas conmigo en la morfo? Lo hacemos. No, no, yo no. Tú dices, es más, vamos a el trato. No, no, no. Sobre sobre. Amor, no. Diez de la noche. No. Diez de la noche. No. De lo que te deje con la mano estirada, pero no. Ahí está, trato hecho ya. No, 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 no. No, ya la chocaste, ya la chocaste, ya te molaste. No, 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 para no dejarte con la mano estirada. No, ya la chocaste. Paso sin verde. ¿Cómo lo ves, Pablito? Qué miedosa tu jefa, ¿eh? Este es el Jair. Ah, tú Jair. Oye, este, de las cosas más emocionantes que has vivido en radio. De las cosas más emocionantes, ayudar a la gente. Qué bonito. Ayudar a la gente, yo creo que eso es lo más, lo más bonito que trabajar en radio, el hacer el bien, el, el trabajar en causas nobles, yo creo que eso es lo más. Un caso que te acuerdes, que digas, ay, este caso. Dijo el. Lloré, este, de la emoción de poder ayudar a esta familia. Ok, me acuerdo de la familia de allá de Canaria Vieja. No, así la pido, pero arreglan cerruchos ellos. Ah, ok. ¿Sabes quiénes van? Sí, 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 sí. Bueno, a uno de ellos se les se les quemó una se les quemó una casa, recuerdo hicimos un un este un un radiotón también para ayudarlos para 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 construir nuevamente la casa de ellos. Fueron dos días. La gente respondió. La gente respondió. Wow. Después de ahí, este, me recuerdo también cuando me corté la cabellera por la mamá de del la mamá de los de los periodistas de los Isararás. Ah, sí. Hicimos un radiotón también. Sí, sí, sí. Este, bueno, muchos más, muchos más. Siempre, siempre me ha dado por cortarme la cabellera. Oye, es lo que te iba a decir, ¿Por qué siempre apuestas la cabellera? No sé, fíjate. No te crees Sansón. Hace poco, pues con el que voy a hacer, que voy a abortar. Como dicen que Sansón perdía. No, no, no. Me pongo más guapo. Fíjate, este. Es que si no lo digo yo, ¿Quién lo va a decir? Ah, sí, tú échate por saludos a más. Ay, tío, que este que. Qué niño tan bonito hiciste a más. Sí, es que en la mañana me levanté, yo, qué guapo amaneciste este. Es que si no te das ánimos tú. Por supuesto, ¿Quién más? ¿Quién más, ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Y te platico que hace poquito, este, vamos a tener un noticiero muy próximamente, un un periodista que hago aprieta que es Loreto. Ajá. Este, Ariel Loreto, se llama él. Sí. Y aquí es tu servidor. Hace poquito me cae de rapar por la niña de él también. ¿Por qué? Este, la niña de él, este, es una niña que tiene cáncer, le están dando quimios. Ah, no sabía. Y este, y en mi en mi en mi perfil personal, este, puse puse el Facebook, transmitimos en vivo, puse la maquinita, y por cada metía en maquinita, me daban quinientos pesos. Y a darle. Y a darle, y juntamos. ¿Cuántas veces te, bueno, cuánto juntamos? Juntamos casi los catorce mil pesos. Que alcanzó para las quimios. Que, para gastos, ¿No? Para gastos, para gastos, para gastos de la, de la, de la, de la muchacha, ¿No? ¿Qué edad tiene la, la? La niña es una, está bien chica, tiene como diez años. Está pequeñita. Está pequeñita, ahí la lleva la muchacha, ahí la lleva. Y es que lo que pasa es que ya sabes, como comunicadores, uno, pues, tenemos el corazón de pollo, la neta. La verdad, sí. La neta que sí, porque. La verdad, sí. Yo vi. Yo debería ser, pero la verdad. La verdad que sí. Aunque hay unos comunicadores que no tienen corazón, ¿No? Pero. Pero otros sí tenemos. Ay, yo creí que vas a decir que no tienen. También hay otros que tampoco lo tienen, ¿No? Pero bueno. Pero esos no viven en Cananea, viven en otras partes. Ah, no, si viven muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí, no hay ninguno aquí en Cananea. Esos que nomás saben sembrar odio y divisiones. Sí. No, esos no viven aquí. Eso, no, 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 eso es otra parte en Hermosillo, en Obregón, por aquí no. No, más lejos, más lejos. Sí, más lejos, más lejos. En Francia. Sí, en Francia. Y te digo que este que. ¿Qué estás platicando esto fue el avión? Que le que te. ¿Cuántas veces te has cortado el cabello? Ah, pues has de cuenta que esta ocasión, esta ocasión, esta ocasión, este, él hace un el avión, el avión. Le hace un en vivo a su hija y le dice porque su hija se ya se ya no tenía cabellera, ¿Ves? Ah. Por las. Por las quimio. Entonces él se rapa y le enseña, le enseña el en vivo a su hija y los dos lloran y yo estaba viéndole en vivo, ¿No? Ah. Y se me hizo tan tierno de papá apoyando a su hija. Sí, sí, sí. Entonces dije, se acabó la transmisión de él, le hablé, ¿Sabes qué onda, Loreto? ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Me voy a rapar por ustedes, le dije, me voy a rapar por 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 ese por por tu hija, le dije, pero vamos a una forma diferente, así que caíla mañana, le dije. Ajá. Él no sabía, se vino a Cananea, y le dice, ¿Sabes qué? Me voy a rapar por tu hija y por ti, canijo, para darle el apoyo a tu hija. Sí. Pero vamos a conseguir una lana para sus gastos, ¿Qué te parece? A todo. No, 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 me dijo, ¿Cómo que no? Le dije, órale, y pum, se sentó, y ya de cuenta le marcaba la raza, ¿No? Ah, pues le hablé, le hablé a Lalo, le hablé a la diputada, le hablé al otro, al otro, y empecé a hablarle a mucha gente. Ahora es cuando que le empiecen a soltar billetitos. Sí, 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 que le solten desde quinientos, de cincuenta, de cien, y la gente. Sí. Otra gente que estaba viendo hacer la reserva, pongo cien dólares, y que pum, pum, voy a ir a transferencia, ¿No? Ajá. Y y pues contamos esa cantidad, me sentí muy a gusto, me siento muy a gusto. Sí, sí, sí. Este próximamente ya vamos a tener como te platico ya un noticiero, vamos a hacer la competencia, pero no va a ser mediodía, va a ser en la noche, va a ser en la noche, va a ser en las tardes. Pero el de ustedes es de cotorreo, ¿No? Va a ser, va a ser, va a ser algo curado, pero va a ser, va a ser serio también, va a ser serio, pero va a ser curado. No, no, no te hago serio a ti, mi hijito. Es que mira, yo voy a hacer la parte, yo voy a hacer la parte, es que tengo un muñeco, tengo un muñeco que es un ventríloco, ¿No? Ah. Que no soy un ventríloco. Ajá. Entonces, el que el que va a ser el desastre ahí, el que le va a tirar a todo mundo, va a ser el muñeco, no voy a ser yo. Yo una vez se lo digo a todos los políticos, y a todos los presidentes, y a todos los diputados. Sí. El rollo no voy a ser yo, va a ser el muñeco, ¿No? Echale la culpa al muñeco. Está bien que no. Sí. Sí. Se vale. Se vale. Se vale. Se vale porque van a decir, es que tú hablaste mal de mí. No, yo no fui, fue el muñeco. Fue el muñeco. Oye, el muñeco. Oye, me estabas platicando de este proyecto hace un par de días precisamente, y cuando me estabas platicando, te digo, vente, este, para que platiquemos del proyecto, pero siempre es importante, este, apoyarnos entre nosotros. No, claro. El, el, la apertura de podernos ayudar entre nosotros mismos, si no nos ayudamos entre nosotros, pues, ¿Cómo, no? Así es. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo? De hecho, ha, ha sido de mucho éxito lo que has hecho a través de las redes sociales. Gracias. Que le ha gustado mucho a la gente. Y ya nos llegamos, ya llegamos hasta acá, ahorita nos vamos a regresar. Nos regresamos. Parte de tu historia. Pero, eh, le ha gustado mucho a la gente, y el horario de la noche es un horario donde ya la gente está relajada, donde tú también ya de todas tus, tus ocupaciones estás, eh, libre, y, y ha funcionado muy bien los horarios de la noche. Eh, ¿Cuándo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Quién quiénes van a estar? Muy bien. Mira, este proyecto, este, nace hace exactamente dos meses atrás, o tres, tres, cuatro, más o menos. Lo que pasa es que, igual, iniciamos, pero ya sabes que que la camarita, que el foquito, que la computadora, que los micrófonos, que la pantalla. ¿Me han platicado esa historia? Sí. ¿Te han platicado esa historia? Sí. Y entre más vas, más le sacas. Sí. Y más le metes, y más le metes, y más le metes, y le sigues metiendo, pues, ahorita ya estamos, ya por finalizar las últimas compras, yo creo, ya, yo calculo, no sé, un mes más. Ok. Dios nos presta vida y que nos preste más, 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 más. ¿Y van a estar aquí los dos? No, lo que pasa es que es, es, es un proyecto, y lo platico así abiertamente, donde va a estar Agua Prieta, Cananea, y una Nogales. Somos tres, somos tres a la vez, cada quien va a tener su, va a tener su, su espacio dentro del, del, del noticiero. Pero enlazados. Enlazados, y es de cuenta que aquí va a estar, aquí Cananea va a ser la, va a ser la, va a ser la, lo que va a ser el. La, la matriz. Ajá. Y vamos a enlazar Agua Prieta, me va a lanzar a Nogales, ¿No? El de Nogales va a abarcar lo que es Santana, Magdalena, Imuris. Pero van a estar interactuando los tres. Los tres, sí. Ok. Los tres. Ok. Este, vamos a tener reporteros ciudadanos, Cananea va a tocar a mí lo que es Naco, Río de Sonora, Agua Prieta va a tocar lo que es Frontera, Naco, Saria, hasta, hasta el pueblo del gobernador. Ok. Y nos unimos a esas, esas, esas tres plataformas en una sola vez. Ok. Es el proyecto que tenemos, pero sí pues, se necesita, pues, ante todo mucha tecnología, se necesita buena internet, se necesita buenas, pues, pues, ya sabes. Sí. Nosotros dijimos, vamos a entrarle así, pero ya hicimos pruebas y créeme que pues queremos dar algo, algo con este, con buena calidad. Sí. Porque créeme que que es un. Es que no es fácil, fíjate que. No, no. Por ejemplo, este, y aún así estás preparado y y visualizaste todo, hiciste las pruebas, y a veces en el camino y estás en vivo y pácatela que se cae la señal, ¿No? Sí. Sí, o sea, pasa pues, pero pero es hacer las cosas en vivo, pues. Así es. ¿No? Y yo agradezco, agradezco esta esta bonitanción de Loreto y de nuestro amigo por allá de Nogales, que el nombre todavía no vamos a decir todavía, es sorpresa. Uh-huh. Y este, y créeme que va a ser una plataforma muy diferente porque, por ejemplo, hay muchos noticieros en en todas partes. Sí. Donde no estamos no estamos enlazados tres ciudades, ¿No? En esta ocasión vamos a tres tres que vamos a estar enlazados, este, yo nunca he trabajado en noticiero, me estoy preparando, este, pero creo que que con la enseñanza que he tenido años hacia atrás, serio no soy, te lo digo. No, pero además. Pero ¿Sabes qué estilo me gustaría adoptar? ¿Qué? Así como el Javier de la Torre. Ah, pero ya son palabras mayores. Y los de Sonora, pues, ¿No? Es de Navojoa. De Navojoa, pues, ¿Eh? Sí, son palabras mayores. Y yo soy de Cananea. Ah, a ver, otra vez. Cananea. Ah. ¿Sabes? Me acuerdo, ¿Sabes? Aquí le imitaba mucho yo al Toño Cázares. A ver. Cuando Toño Cázares decía, porque juntos vamos a tomarle impulso a la noticia. ¿Te acuerdas? Sí. Así le hacía el Toño. Sí, sí me acuerdo. A mí me gusta mucho este operarlo cuando cuando tenía el noticiero, cuando estábamos ahí enfrente de allá a la secundaria. Sí. ¿No? ¿Dónde está la tienda? Exactamente ahí y el Toño ahí tenía el noticiero, me acuerdo, y me gustaba a mí ir a la noticiero eso porque siempre quedaba la las 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 los fragmentos de la noticia que iba a dar. Pero una producción padrísima. Sí. Tras, tras, tras. Y ¿sabes? Y ¿sabes algo? Eh. Que si tú te pones a sacar cuentas de aquellos años. Ajá. Pues no había computadora. ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacíamos? Exactamente. Con los este ¿Cómo se llaman? Meter y sacar los cuadritos aquellos. No, y aparte. ¿Cómo se llamaban los? Los minidiscos. Los min. No, pero antes de los minidiscos. Los ocho tracks. Los ocho tracks. Sí. Y era una cosa fabulosa. En serio, ahora te pones a pensar. Y yo digo, ¿no? O sea, qué chula. Antes hacíamos más que a lo que hacemos ahora. La es lo que yo siempre he dicho. La producción de los noventas, la producción radiofónica de los noventas, ha sido la más fabulosa. En donde me la pongas y donde me la pintes, en Hermosillo, en México, en Monterrey, en Cananea, donde desde el donde la veas. Fíjate que sí, eh. Inclusive, fíjate, te voy a decir algo, de los locutores que ahorita los las voces que más venden a nivel nacional, porque este yo tengo contactos con muchos, son puros locutores de la vieja escuela. Sí, sí. De los que todavía. De los que todavía tienen acá, o sea, de los que todavía les dicen, porque en México, acá, ¿no? Sí. O sea, o sea. Sí, 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 sí. Y le pegan así el tono, somos de la vieja escuela, en serio. Sí. De la nueva escuela, de la última horneada ya, ya de los chavos. Oye, eso le, esa manita se vio muy despectivo, que ya. No, es que es en serio. Sí. Es que la chavalada de ahora no le mete las ganas, no le mete esa, esa, ese, 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 ese. Como que no terminan de madurar. Es enjundia, pues. El brinquito ese. No, y fíjate que la otra estaba, la otra vez me decía mi hijo, ¿no? Me decía uno de mis hijos, oye, papá, me dice, ¿y te gustaba a ti mucho la radio? Sí, le digo, ¿y por qué no estás? ¿Por qué? Porque usted trabaja en otra parte, le digo, ¿y te gustaría regresar? Sí, me gustaría regresar. ¿Y por qué? Porque yo me viajaba, me iba, o sea, yo. Te metía. Me metía, me iba, pues, yo me sentía. Oye, a ver. Échale. Diste, diste justo en en el clavo. Para poder, este, pues tú con hijos, casa, etcétera, un una, un trabajo en una radio, pues no te da para, para bien vivir, digamos, o sea, de soltero, sí. Sí. Entonces, mucho tiene que ver también, eh, que sí, una cosa es que te guste y te apasione, pero otra cosa es que te para comerle a tu, darle de comer a tu familia. Claro. Ah. Así es. El amigo. Entonces, ahorita que me dices, mi hijo me dice, que si, ¿por qué no estás? Fíjate que una de las razones que yo salí de de la radio, bueno, después de la FQ, me brinca, después de, después de la consentida, me fui a la FQ, de la FQ me voy a la, a la, a la, a la comadre, ¿no? La comadre que le han cambiado como diez veces de nombre. Sí. Ha sido, a ver, ¿qué, qué nombre se ha tenido? Primero fue la comadre. La comadre. Después fue Radio Amor. Radio Amor. Y luego fue. Eh, Radio Fiesta. No, fue, si la fiesta. A mí me tocó estar ahí cuando estaba Radio Fiesta. Poderosa. Radio Toño y ahora La Poderosa. Sí, Toño y La Poderosa. A mí me tocó cuando era Radio Fiesta. Yo chambié ahí en la con, en la comadre, y chambié en la, en Radio Amor. Oye, pues, la única que me faltó trabajar a mí fue en la consentida. En serio. Estuve en la FQ. Y también estuve acá en la ciento cuatro. A mí me falta el tecnológico contigo nomás y ya. Pero pues eso se arregla, mi hijita. Pues de volada, ¿no? De volada se arregla ahorita, pues mira. No, no, ¿no? De volada. Sí, tú mira, una cuota quincenal de. Una cuota. En ventas y de volada se hace el contrato. Vámonos de volada, ya te la echamos, entonces hay que firmarle. Y fíjate que que no, la radio, la radio es muy bonita, pero sí, yo creo que que este que hay que tener otro trabajo aparte, porque. Sí. No la haces, no la haces, no la haces, en serio, no la haces. Pero a ver, eh, quiero que para las nuevas generaciones toques el punto, porque creen que estar en un medio de comunicación, una, se van a hacer famosos, millonarios, este, eh, todopoderosos, soy Juan Camané y a mí no me toquen, y bueno, de esta parte habla. Ah, nosotros nos tocó antes, ¿te acuerdas? Era el locutor el respetado, era el locutor el que podía charolear, era el locutor el que tenía, que entraba gratis a los bailes, era el locutor que llegabas a un restaurante. Sí, sí, sí. Y comías. Sí, sí. Fíjate que ya no, eh. Bueno, no como antes, pero, pero este, no sé, yo, por ejemplo, voy a algún lugar y me dice, oiga, este. Ah, no, porque te conocen de añales, ¿ves? Ok. Sí. Pero por ejemplo. O sea, no porque sea de ahora, entonces. No, no, pero manda uno los chamacos nuevos tuyos, ¿verás? Ah. No, ahí sí lo batean. Ah. Sí, 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 sí. Sí. No es, no es lo mismo. No es lo mismo, pues, no es lo mismo, pues. Ok. No es lo mismo el pan con cajeta que la cajeta con pan. Mira. Ah, bueno, entendí. No, es en serio, mira, te voy a platicar algo, en aquellos años, este, uno, pues, no sé, te decían, ahí va el señor locutor. Ah, sí. O trabaja en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes no había tantas redes sociales y ese rollo, antes era un poquito más acá, un poquito más de power tenían, todavía lo tienen, ¿no? Pero antes. Más privilegio. Más privilegio. Ahora no tienen otro privilegio locutor y créeme que que antes. O sea, que nos tocó la época perfecta. Sí, nos tocó. Y seguimos conservando. Porque porque podías todavía vender publicidad y eras locutor, ahora no, ahora eres locutor, ahora eres vendedor, ¿no? Porque. Bueno, pero los buenos hacemos de las dos cosas. Ah, no, claro que sí. A ver, si volvemos al principio. Sí, sí, sí. Si no nos vamos a ser millonarios de estar al frente del micrófono, pues, a través de dónde podemos allegarnos de recursos. Claro, claro. La publicidad. La publicidad, es que la radio principalmente funciona en la publicidad porque es la sangre. En este caso aquí, pues, son los patrocinios. Exactamente. Porque es radio comunitaria. Así es. Si no, ¿cómo? Pero a ver, un un mensaje que tú le des a las nuevas generaciones, a quienes estén interesados, entrar a los medios de comunicación, específicamente a la radio. Fíjate, lo que falta es que necesitamos jóvenes, la neta, necesitamos gente que quiera, porque ya se está perdiendo mucho. Ya no es tanto las colas. Yo me acuerdo en la FQ que que la raza había practicantes y había alguien espera más practicantes. Ahorita tú vas a la a la FQ y pregúntale al Toño, verás, cuántos practicantes tienen. ¿No hay? No hay. Ah. Hay como dos o uno no más. Pero porque ahora es más atractivo el ser youtuber. Sí, exactamente. Ah, pero de aquí a que empiecen a ser famosos por youtuber y. Que sea en la radio, ¿no? Por mientras. Y recursos, pues sí. No, y y principalmente yo te digo una cosa, el mundo de la radio es muy bonita, el periodismo es muy bonito, la televisión es muy bonita, tú lo has de saber, pero principalmente yo creo que que el de todos, el mejor medio, el medio que te hace imaginar. La radio. La radio. La radio. Antes que la prensa, antes que la televisión, antes que lo que me digas. La radio. ¿Por qué? Porque aquí puedes hacer eso, aquí puedes hacer llorar a la gente, puedes hacerla reír sin que te estén viendo, puedes hacerla imaginar, puedes transmitir tus tus sentimientos de una forma maravillosa. Sí. Aunque no te estén viendo. Sí. Este, la gente va a saber si andas contenta, si andas alegre, si andas triste, si dormiste, si no dormiste, la gente sabe por qué, porque te está imaginando. Sí. En la forma como tú hablas, la gente lo está viendo. Claro. Lo está lo está imaginando, ¿no? Y te ve. Oye, pero ahora que que lo combinamos con redes sociales y todo. Qué chulada, ¿no? Estamos muy modernos. Sí. Fíjate que ahorita que hablas sobre eso, una vez me dijo una chava, me acuerdo, ¿no? En un baile de, no me acuerdo si fue laberinto, andaba bailando yo acá y lo dice el Serapio, un saludo para el coruco, el locutor de la consentida, y que hola, y que andaba bailando, y me dice la morra, oye, ¿es conocés al locutor? Es el coruco, me dijo, sí, le dije, preséntamelo, yo soy, ah, tú eres, me dijo. Tú eres. Sí, así. Oye. Sí, qué feo caso, en serio. Sí, fíjate que no eres el único caso, de hecho, este, sucede, sucede muy a menudo de cuando lo que pasa que antes ni flyers de publicidad, ni redes sociales, ahora, pues, está más fácil el que te conozcan físicamente, no nada más la voz, ¿no? Claro. Pero antes sí era el señor locutor y y no sé qué, no sé cuánto, o sea, pero cuando llega, yo le decía, no me acuerdo si a Isauro o Altoño, que era muy común cuando decía una señora, por ejemplo, ay, es que qué bonita voz tiene el locutor fulano tal, y le hablaban, que no vamos a decir quién es. Sí. Aparte de ti. Ya imagino, ya me imagino, ya me imagino. Y y y le hablaban y oiga, queremos ir a conocerlo, pues vengan, y luego ya cuando llegan, oye, ustedes. Ya me acordé con la cara que hiciste, ya me acordé. Fíjate que sobre eso, sobre eso, sobre, sobre la onda de que, y es que tú decir algo, eh, la generación de nosotros no fingimos la voz. Exacto. Nadie, nadie, así naturalito, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando llegué a los mochis, sí venía hablando a mi ofrezona, Karen. Pero porque traes un acento. Un estilo. De otras partes. Y un estilo de donde estás viviendo. Sí, exactamente. Pero no te acoplas al estilo de aquí. Sí, y fíjate que sobre eso, sobre la voz, en serio, este, es bien padre, a mí me gusta mucho jugar con la voz, me gusta, me fascina mucho la producción, me gusta mucho, ya, ya editándole todo ese rollo, ahí sí me gusta jugar con la voz, ¿ves? Ah, claro. Sí me gusta hacer otros tonos. Pero ahora con el Adobe Audition y todos estos programas, es una chulada, o sea. Oye, antes, ahorita con el Adobe, ¿no? Y le bajas acá y todo el rollo. Sí. Antes tenías que darle vuelta al pitch del del carrete abierto. Ah, sí, más rápido, más despacito, más grueso, y más. Que saliera la voz un poquito más, ¿no? Y luego le verías poquito, me acuerdo todavía, el canal para grabar, para que salga con poquito, con poquito delay, decía Lizardo. Sí, con delay. Ponle poquito eco. Sí. Como tres horas de eco, ¿no? Oye, pero la verdad que ha sido, ha sido una vida fabulosa dentro del mundo de la radio, lo que decías ese ratito, no hay comparativa. No hay. Nosotros, yo que he trabajado en en televisión, que he trabajado en prensa escrita, que he trabajado en radio, lo más fabuloso es radio. Sí. Es es tener el el poder llegar a tocar el alma de la gente, ¿no? Las entrañas, lo que muchas veces a través de la televisión se hace con una imagen, no necesariamente el que esté hablando. Así es. Fíjate, una de las cosas que ahorita que tú dices que tocabas el alma y todo ese rollo, me acuerdo el Toño cuando cuando grababa aquellas poesías, ¿te acuerdas? Ah, cómo no, el Toño, sí. Tiene dos grabadas ahí, ahí también yo tengo una de ahí, una 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 de él. Ajá. Y este y. Ah, verás, me acuerdo de algo. A ver. Déjate. Apúntalo ahí, no se va a olvidar. Este, y te digo que que el Toño, el Toño este tenía dos, dos poesías muy bonitas, me recuerdo, y yo tengo una ahí. La vez pasada que vine, te platiqué sobre que en la FQ tiraron todos los carretes abiertos, ¿te acuerdas que platicamos la historia? Ay, que tú te quedaste con ellos. Y yo me quedé con parte de uno de ellos. Parte de ellos. Bueno, pues resulta de que muere un tío mío hace poquito en diciembre. Ajá. Y ya me dice, pues llávate lo que lo que lo que quieras, me dijeron en la casa, ¿no? Ajá. Y que entro el cuartito al kilichero ahí. Y salen carretes de grabaciones. No, 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 carrete no. ¿Qué? El aparato. Ay, no me digas. Una grabadora, Tasman. Sí, sí, una carreta. ¿La que dan vueltecitas? Sí, el que dan vueltecitas. Sí, es de cuenta, el FQ. Sí. Cuando se hizo el cambio, tiraron todos los aparatos, se quedaron los carretes ahí. Ok. Pero no el aparato. Pero no el aparato, pues. Y ahora ya salió el aparato. Yo tengo el aparato ya. Ah. Entonces, en los próximos días, voy a hablar con el Isauro. Ajá. Pues a ver si podemos digitalizar todo eso. Hacer algo. Yo les preguntaba, ahora que vino el Toño y que vino Isauro, les decía, bueno, porque hay mucho material tuyo, mío, y de todos en la FQ. Y me decía el Toño, es que ahí hay grabaciones tuyas. Y le decía, bueno, ¿y tienen copyright? ¿No? Pues, oye, hay que hay que digitalizarlo para poder pasarlo también acá, ¿no? Sí. Una chulada. Una chulada. Me gustaría a mí, fíjate, recuperar el el agradecimiento que tú grabaste, me acuerdo, fue una de las producciones. ¿Cuál? Cuando el Radiotón. Ah, cuando los despensas. Yo me acuerdo, yo creo que fue una de las producciones en aquellos años que dije yo, guau, esta morra trae con trae quesito pa' las papitas de qué. Y es que era muy diferente, pues, era muy diferente, tú tenías el estilo de ella. De Hermosillo. Y luego cortando, hiciste las notitas cortando, con pedazos de narraciones de cada quien y todo el rollo, y dije yo, guau, ¿no? Yo me acuerdo. Ah, pero tuve muy buenos maestros en Hermosillo, este, el Armando, este, excelentes, excelentes maestros, Armando Moreno Gil, digo, de la, de la calidad de los de aquí, llámese este Sotosilva, todos los que salieron de aquí también, o sea, el tío Mingo. Tío Mingo, oye, hablando del tío Mingo y todos y todos los locutores de la radio, fíjate que hora que remodelaron el el museo, nos borraron de ahí la pared. Nos borraron, a mí ya me habían borrado desde hace mucho. Sí. Yo pasé de noche por la FQ. Pero si apareces, ¿qué no? Si estás, ¿qué no? No sé, no me vi, no, no fui, no fui a verme. ¿En serio? No, yo sí estaba ahí. Ahí estabas. Sí, estaba. Ah. Es más, en el libro del profesor Julio Sosa Ballesteros, ahí aparezco. Ahí estoy. Ahí estás. Es más, me le trae el libro ahorita y se me fue el rollo porque. Hijo, ya te dije que ese libro lo tiene que volver a editar el profe porque tampoco salgo en ese libro. En serio que sí. Profesor Sosa, ahí le encargamos una nueva edición, por favor. Profesor, mire, este, va a ver, ¿sabes imitar al profesor? No, no, no. No, no, no. Es una voz que cállate, ¿no? Una chulada de voz. Una chulada de voz. Oye, ¿quiénes más han salido de acá? El, este, Figueroa, ¿cómo se llama? El, el que está en Tuxón, ¿no salió de acá? A ¿Cuál de todos? Eh, un productor en, en Tuxón que vive. Carlos Morales. Carlos Morales, eh, Isidro, Isidro. Isidro Figueroa. Figueroa. ¿Quién más? Pues hay muchos allá. Hay muchos. Oye, pues, el que, el que anda bateando machín es el, es el, 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 el Arturo Ochoa, ¿te acuerdas Arturito Ochoa? Ah, ¿cómo no? Arturito ahí, el de la voz de los, de los, de los Sonny Finks. Sí, también, también. La verdad que mucho talento que ha salido de aquí de Cananea, y mucho talento que hay aquí en Cananea. Hay mucho, hay mucho y hay mucho morro que, que en serio, que le gustaría, pero que no quiere salir, pues. Del clóset. Que no quiere salir clóset, salga del clóset, hombre, ahorita, te aviéntese, se abre la puerta y, sí soy, sí soy. No se vaya a quedar sin dientes y se avientan. Sí, sí, no pasa nada, en serio, es que mira, el consejo que les puedo dar es que, tienes el no, ve por el sí, pues, ve por el sí. Así es. Así es. Pues tan fácil y sencillo, en serio. Totalmente de acuerdo, pues, qué gusto. Ay, qué fue mío, en serio. Qué placer que estés con nosotros, la verdad, tantos años de amistad, tantos años de compartir micrófonos, de compartir amigos, experiencias, y que hoy estemos aquí, como dice la canción esa de coincidir, ¿No? Qué bonito. Ay. En serio, te agradezco la invitación, gracias porque, en serio. Imprimieron algo. Aparte, aparte, aparte de la. Pásaselo por acá. Aparte de la amistad, yo te quiero felicitar por tu radio, en serio, por tu medio de comunicación, un medio muy bueno, los escucho, me gustan mucho las las curas del mono ahí. Las curas del mono. Que por cierto, no me mandas saludos el mono, eh. Ahí te lo van a encargar al mono. Muy bien. Ponle ahí, solo solo al coruco, ponle ahí. Mono, que no se te olviden los saludos. Te quiero agradecer, en serio, muchas gracias, desearte, pues, muchos éxitos, felicidades por tu por tu radio, por tus muchachos, cada vez que vengo veo a equipo nuevo, y en serio, que ahora que este que que hagamos ya nuestro proyecto aterrizado, y que y que se nos haga frente a Dios, te vamos a invitar también por allá al noticiero, y y claro, vamos a a contar con tu con tu apoyo, con tu respaldo, con tus enseñanzas, porque nos falta mucho por aprender todavía. Igual, de todos los comunicadores de canales, todo poquito por aquí, por allá, vamos a agarrarle. Y bueno, y recordarte, pues, que por parte de cada de los medios de comunicación, pues, soy el medio más joven que hay en cananea, y créeme que, pues, vamos a empezarle. Oye, pero nomás el medio, mijito. No, yo también, mira, veme la cara. Pero joven de corazón. Claro, eso, eso siempre. Eso. Tengo un reconocimiento. Ah, pues, muchas gracias. Pequeño, pero con mucho cariño. Muchas gracias. La verdad, este, ha sido un un personaje importante en la historia de la radio en cananea, y siempre que te invitamos aquí a Oro Radio, vienes y con mucha alegría, y nos contagias de esas ganas. Oye, el día que dijiste, estábamos al aire, cuando dijiste, es que estoy en hora de funcionario, yo ya le hablé al tesorero, para que te descontara la hora, mijito. Ah, no, pues, muchas gracias. Lee, lee el reconocimiento, por favor. No, pues, dice por acá, ese, Oro Radio, entrega el siguiente reconocimiento, Eduardo Gustavante El Coruco, locutor de Cananea Sonora, por su amplia trayectoria en la locución en esa ciudad mineral, además de impulsar actividades sociales con el fin de ayudar al gremio de locutores y a la comunidad en general. Director general de Islas Cananea Sonora, cuatro de julio, no, pues, se lo agradezco. Inclusive, gracias, gracias, y ahorita, fíjate que. Qué bonito. Que la última que hicimos por, por allá de un comunicólogo aquí, pues, se nos adelantó el chino, ¿No? El chino Urbalejo. Híjole, es que se nos han adelantado varios. Tantos. Fíjate que. El chino. Eh, se nos adelantó, bueno, el el chino de radio, pero también el emisario. El emisario. El mexicano. Mexicano. ¿Quién más? Algunos compañeros que se nos han adelantado. Varios, sí. Y ¿sabes qué nos falta aquí en Cananea? ¿Qué? Nos falta la casa del la casa del comunicador, en serio, ¿Eh? Nos falta, nos falta el grupito ese, hace un club, un club bueno. Yo, yo quise hacerlo, pero, ay, híjole. Pues, hay que pero, este, fíjate que desde ahí, desde el sindicato, pues, hay que decirle Isauro que nos preste perdida la 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 tienda, la casa del 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 estir. Sí, y este y si estaría padre. Ahí les voy a hacer mis donativos porque me dijo que que necesitaban algo de esponja y demás, que quieren hacer cabinas para empezar a capacitar a jóvenes. Órale, qué padre. Y todo. Ahí les vamos a hacer el donativo para que nos digan a ver también, ¿No? Claro, y vamos y le pidamos clases. Ya decía otra cosa. Oye, sí me quedé yo. A jalar orejas, pues. A jalar orejas, a jalar orejas. Sí que me dejó. Te platico fuera el aire. Muy bien, bueno, vamos con patrocinadores. Muchas gracias. Vamos con patrocinadores. Vamos a agradecerle rapidísimo a el entronque de Naco. Te esperamos a la gran inauguración del restaurante con el auténtico sabor campirano. Este sábado dieciséis de julio vete a disfrutar de la presentación de los hermanos Vega y uno y el ritmo de hora bacánora de Luis Martínez. Y para hacer tu reservación puedes comunicarte al seis treinta y tres ciento quince ochenta veinticinco. Boletos en preventa en cananea Naco y agua prieta. Te esperamos, no te lo puedes perder. Y vamos con ciclas persianas y decoraciones. Manejamos todo en persianas para interior y exterior. Tenemos desde las básicas chiles horizontales en el color que desees, los paneles deslizantes de tela, de tela a un lado que además es térmica, hasta lo más moderno y novedoso en el mercado. Persianas automatizadas a control remoto o desde tu celular. Puedes preguntar por su promoción. Y para exteriores te ofrecemos todos los los toldos y presiones en varios materiales, laminados de loneta sintética y más. Los paneles deslizantes, automatizados y manuales y con la más amplia gama de colores. Además te brindamos asesoría en decoración para interiores y exteriores. Todos nuestros productos tienen hasta tres años de garantía y el mantenimiento y limpieza van por nuestra cuenta el primer año. Así como la instalación es totalmente gratis. Presupuesto sin compromiso al 645 113 3014. Atendido personalmente por su propietaria Giovanna Sikre. Estamos en calle Alberto Stone número 18 en la colonia Campestre Oriente. La calidad y la experiencia no se respalda. Sikres, persianas y decoraciones. Y vamos con panadería El Gran Danés que venden todo tipo de pan dulce como donas, pastisetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dogs, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez en la colonia Campestre Oriente La Roca. Y está abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8 30 de la noche. Panadería El Gran Danés muchos tratan de igualarlos pero ninguno se le acerca su delicioso y rico sabor. Híjole que que agradable visita la verdad la del coruco y pues esta semana quiero estos meses eh estos meses eh tener estar más relajados la verdad que ha ha sido eh dos años pasaditos de pandemia que hemos tenido una vida así mira tra 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 puro correr y correr y correr y eh para efectos de estar más tranquilos disfrutar y demás irnos eh con invitados ya tenemos invitado para mañana Víctor ¿Quién va a estar mañana? El eh el el Cuco el Cuco Álvarez. Ah invitadaso el Cuco va a estar mañana eh integrante de los Reos que buena onda que se traiga una guitarra y se traiga este se traiga ¿Qué más? Eh ¿Eh? El 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 las pistas la guitarra y uy va a estar fabuloso mañana también muchas gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores eh a pizzas pizzas y más eh perdón pizzas y más anané y pizza a panadería El Gran Danés al Pico Dulce a taquería La Pasadita a taquería El Estadio a Tortas El Nano está abierto hoy Tortas El Nano ¿Qué día cierro? ¿Los lunes o los miércoles? Los miércoles. Ah ahora sí se me antoja una torta eh. Uy sí que rico no voy a cocinar ahora también agradecemos a Luces y o a Fumi Técnica Cananea a Sacha Distribuidora Jaramillo a Anané y Pizza que no sabe qué pizzas tan deliciosas nosotros ya probamos algunas pero la que más me ha gustado de todas es la pizza de carne asada. Tú también ya has probado algunas ¿No? Yair. ¿Y cuál te ha gustado más? La de carne asada. Ufa ¿Qué andas haciendo? Agradecemos a el entronque de Naco a Cicres. Oye Cicres eh persianas y decoraciones que de hecho tenemos un giveaway a través de las redes sociales para que participen y se lleven una persiana de Cicres persianas dice eh giveaway participa para ganarte unas modernas persianas cortesía de Cicres persianas recuerda seguir los tres pasos para participar darle like a la publicación que tenemos a través del Facebook del mineral punto com punto MX darle like a la página de Cicres persianas pon en los comentarios qué lugar de tu casa quieres decorar con este regalo y qué más hay este si puedes contestar aquí que estoy al aire Víctor por favor y daremos a conocer al ganador el próximo viernes ocho de julio a las doce doce PM noticias con su servidora Yasmín Islas también eh queremos invitarlos ya había contestado mijito no más ah ok eh invitarlos a la conferencia que ya ya va a ser este viernes ocho de julio a la conferencia nadando contra corriente impartida por Antonio Arguelles nadador de aguas abiertas tenemos boletos gratis bueno la conferencia es gratis pero tenemos los boletos ustedes como escupo limitado deben de tener su boletito si quieren acudir no es como que si es gratis y vámonos todos ya última hora así que si usted quiere ir eh tenemos eh boletos aquí para que eh nos llamen así nada más la primera las primeras personas que nos llamen se comuniquen con nosotros al seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres aquí a cabina y nos digan que quieren ir eh ya sea en la función de las once de la mañana o de las cuatro y media de la tarde va a ser el viernes ocho de julio ahí en el auditorio del cum para ir va a estar padre me encanta me encanta aprender de quienes ya han dado ese salto ¿No? Ese salto más allá de eh eh lo mental que lo mental muchas veces te tiene así este agarrado eh eh mentalmente y no te deja crecer no te deja eh dar un paso más allá entonces eh fabuloso escuchar a gente que ya pudo dar ese saltito de eh pues vencer sus 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 broncas mentales ¿No? Tiene que ver mucho mentalmente pero en este caso también es físicamente imagínate una persona este que ya ha nadado por los siete mares ufa imagínate el estar en medio de la nada y decir ¿Y ahora para dónde y cómo le doy? Y que no te traicione la mente decir pues ahora no le pataleo y para dónde le doy imagínate imagínate va a estar fabulosa la verdad la invitación para acudir el viernes este viernes ocho de julio va a haber dos funciones a las once de la mañana y a las cuatro treinta de la tarde en el auditorio del cum y también para que participen en lo de las persianas persianas si crees a través de las redes sociales y también le damos la bienvenida a un nuevo patrocinador Yair lo tienes ahí por favor adelante por favor un nuevo patrocinador tortillas de harina escobido mira nada más te ofrecemos las más ricas tortillas de harina elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene tenemos la tortilla taquera ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches especial para tus burritos tortillas sabrosas tortillas bien hecha y a un precio justo sólo 24 pesos el paquete manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región somos de las somos las de la etiqueta naranja búscala en todos los comercios expendios changarritos y tienditas de tu barrio seguro las encuentras estamos ubicados en avenida juárez y segunda este en las meras cabañitas donde te atendemos desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde o bien puedes comunicarte a los teléfonos 645 115 30 24 y 645 103 89 52 tortillas de harina escobedo hay muchas gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores cada vez somos más muchísimas gracias muy agradecida con todos nuestros patrocinadores y si usted desea ser parte de este selecto grupo de patrocinadores comuníquese con nosotros al teléfono de cabina y aquí el mono el mono bailo visita y este para que se sume a nuestros patrocinadores ya me voy a nos están preguntando que si qué pasó con el oso que pasó con el oso el oso que andaba ya en cananea vieja pues vamos a preguntarle a protección civil a ver qué fue lo que pasó con el oso un oso que vieron allá en en el ejido de cananea vieja ya no supimos qué fue de ello también vamos a publicar a través de las redes sociales la nota esta de las pensiones la ayuda no la ayuda que del gobierno federal del programa de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad los horarios y demás para que esté pues al pendiente de qué día le toca a qué hora le toca para que ya no sean esas larguísimas filas que se estaban haciendo en los últimos meses de que iban a telégrafos y ahí hacían filas filas y más filas durante horas para que les dieran su ayuda ahora no es una nueva forma que va a haber va a ser en la casa de la cultura que va a ser el domingo el domingo 10 el lunes 11 y el martes 12 dependiendo de su apellido como van a ser las entregas ahí lo vamos a poner en las redes sociales también pues ya me voy se quedan con yair sigo un sigo afónica sí la verdad hemos hemos ya ya traigo tres médicos ahí que me están atendiendo de de este las cuerdas bucales pero pues poco a poquito sin desesperarnos le agradezco infinitamente el favor de su atención se quedan con yair a las dos de la tarde el mono y a las ocho de la noche el mago desde la capital del sol en este convenio de colaboración que tenemos con radio lobos la radio online del mago muchas gracias se despide ustedes y asminislas y aquí en los controles yair valenzuela buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 pm noticias 12 pm noticias a través del 107.3 fm oro radio una estación de cananea alternativa soldadura rodilla